Déjame comenzar por la playa, Huatulco, uno de los destinos predilectos de viajeros y turistas nacionales y extranjeros, pues permite disfrutar de sus 36 playas y 9 bahías, a que no te sabías ese dato. 36 playas y 9 bahías, San Agustín, Chachacual, Cacaluta, Maguey, El Órgano, Santa Cruz, Chahue, Tangolunda y Conejos. Y justo en medio de la bahía Chahue y la bahía Tangolunda se ubica el Arrocito, una de las playas, dicen, más bonitas y tranquilas de Huatulco. Está apartada del bullicio y el gentío, donde prácticamente vas a disfrutar de todo su encanto. Algunas de las actividades que puedes realizar en el llamado Arrocito son Snorkel, ya que cuenta con un hermoso arrecife de coral con gran diversidad marina, los paseos en lancha, que también son muy recomendables para que vivas un momento inolvidable, principalmente para visitar la playa San Agustín. Eso sí, en el Arrocito no hay restaurantes, pero sí hay pequeñas cocinas donde preparan ricos platillos hechos con productos de pesca del día. Salen cada madrugada en la lancha y regresan para que consumas durante el día. Y créeme, no hay restaurante que supere eso. El nombre de la playa le fue otorgado por su tamaño y su forma de arena, que no se parece en nada a las demás playas de Huatulco, es muy particular. Aquí la arena es gruesa y es similar, como ya te digo, a los granos del arroz. Mientras que en los otros destinos playeros de la región, la arena es terza y fina. Por eso, déjame decirte que es única y esta arena le pone más encanto.